Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá y hoy os traigo un nuevo vídeo que os va a interesar sobre inteligencia artificial. Y si os dijera que ya no necesitamos saber PROM Engineering para poder crear PROMs de calidad y perfectamente personalizados a nuestras necesidades, pues de eso trata este vídeo y te lo voy a explicar a continuación. ¡Vamos a verlo! Pues el PROM Engineering nos permite diseñar y optimizar las instrucciones o preguntas que se dan a los modelos de lenguaje de inteligencia artificial para poder obtener los mejores resultados posibles. El objetivo del PROM Engineering es mejorar la calidad, precisión y relevancia de las respuestas generadas por modelos de inteligencia artificial. Por cierto, aquí arriba te dejo un enlace a mi curso gratuito de PROM Engineering que tengo en YouTube. Entonces, Joaquín, ¿a qué te refieres cuando dices que el PROM Engineering ha muerto? Pues fijaros, me refiero a que vamos a usar un GPT personalizado de OpenAI, al cual le vamos a dar una breve descripción de lo que queremos y él nos va a generar un PROM super detallado que podría haber sido diseñado por un ingeniero de PROMs o PROM Engineering. ¡Vamos a verlo! Ya estoy dentro de ChatGPT y tened en cuenta que aunque vamos a poder utilizar con nuestra cuenta gratuita los GPTs personalizados, vamos a tener una limitación que hoy en día está en torno a las 10 interacciones cada 3 horas. Por eso os recomiendo, como he hecho yo, crearos varias cuentas en OpenAI, en ChatGPT, para reducir esa limitación. Para buscar nuestro GPT personalizado, vamos a ir aquí a explorar GPTs. Y ahora aquí en la barra de búsqueda, pues puedes poner SAM solamente o SAM de PROM Creator. ¿Vale? Y hacemos clic en este resultado. Debajo del vídeo, en la descripción, también te voy a dejar un enlace directo a este GPT personalizado de SAM, de PROM Creator, que hace, lógicamente, referencia a SAM Allman, CEO de OpenAI. Hacemos clic. Aquí tenemos la ficha de este GPT personalizado, denominado SAM. Y aquí podéis ver los tres tipos de conversaciones que podemos establecer con este GPT personalizado. Tenemos esta de construcción rápida, simplemente le vamos a dar una descripción del PROM que queremos y la inteligencia artificial lo va a generar. Luego tenemos esta opción de construcción personalizada, donde el GPT nos va a ir haciendo una serie de preguntas para obtener el mejor resultado, el más personalizado posible. El inconveniente es que va a necesitar más interacciones. ¿Por qué? Porque nos va a ir haciendo preguntas y nosotros le vamos a ir proporcionando respuestas. Y el problema es que tenemos una limitación en el plan gratuito, en este momento, de 10 interacciones cada 3 horas. Por lo tanto, vamos a gastar más interacciones, pero merece la pena porque vamos a conseguir el PROM más personalizado. Y luego tenemos esta tercera opción de mejorar el PROM, donde le vamos a aportar el PROM que queremos, nuestro PROM terminado, y él lo que va a hacer es mejorarlo. Y ahora le damos aquí para empezar chat. Vamos a empezar con este tipo de conversación, donde simplemente le vamos a aportar una breve descripción del PROM que queremos. Hacemos clic, podríamos escribirle aquí que nos contestara en español y traduciría todo esto a español, pero no merece la pena perder una interacción para eso. Directamente le vamos a decir lo que queremos, genera un PROM detallado para escribir una entrada de blog sobre lesiones al hacer running, para publicarlo en una tienda online de zapatillas deportivas. Y le vamos a decir que escriba el PROM en español, si no, en algunas ocasiones lo va a escribir en inglés, que no pasa nada. Luego le podemos decir que lo traduzca al español, pero bueno, se lo vamos a decir directamente aquí en esta descripción de lo que queremos. Y le damos a enviar. Si te está gustando este vídeo, dame un buen like y suscríbete a mi canal de YouTube para ayudarme a que siga creando contenidos sobre inteligencia artificial. Y ya tenemos aquí el PROM generado. Para poder visualizarlo y analizarlo correctamente, le hacemos clic aquí en copiar código. Y ahora lo voy a pegar aquí en un Google Doc. En cuanto a la estructura que utiliza este GPT personalizado para crear los PROMs, os comento algunas cosas que creo que son interesantes. Una es que hay diferentes niveles y cada nivel está establecido por las almohadillas. Dos almohadillas sería un nivel primario, fijaros, introducción, descripción de la tarea, pasos de acción. Y este que tiene tres almohadillas sería un segundo nivel, es decir, estaría dentro de pasos de acción. Estaría identificación de las lesiones comunes, prevención de las lesiones e importancia del calzado adecuado. Estos tres elementos estarían dentro de este nivel de pasos de acción. Fijaros también que dentro de cada nivel, por ejemplo, ahora estaríamos en este de descripción de tarea, puede aparecer uno o varios bloques. Cada bloque tiene su título aquí o su parte inicial en mayúsculas. Y normalmente siempre aparece aquí también, entre paréntesis, el contexto en el que se aplica este bloque. Por ejemplo, aquí más abajo, tenemos en este nivel, metas y restricciones, pues tenemos dos bloques. Aquí uno y aquí otro. Y luego después, el contexto entre paréntesis. Bueno, también es interesante, fijaros aquí al final, que nos pone aquí una serie de ejemplos que están vacíos. ¿Esto qué significa? Pues fijaros, lo que tenemos aquí son marcadores de posición, de lo que se conoce en el PRON Engineering como Fuse Soft. Ejemplos que podemos incluir en el PRON para ayudar a la inteligencia artificial a generar el contenido que queremos. En este caso, por ejemplo, podríamos añadir entre estas dos etiquetas un ejemplo de entrada de blog. ¿Qué sirva a la inteligencia artificial para generar el contenido? Y aquí podríamos poner otra y aquí otra. Bueno, podríamos incluso añadir más. Y fijaros que aquí nos dice, al final de la respuesta, ¿te gustaría que intente crear ejemplos que puedan ser utilizados en estos marcadores de posición? Ten en cuenta que los ejemplos son, en la mayoría de casos, de calidad media y deberían ser personalizados para adaptarse a tus necesidades. Lo que nos quiere decir aquí, en la inteligencia artificial, es que ella misma nos puede generar, si así lo queremos, algunos ejemplos para añadirlos aquí al PRON. Pero también nos indica que eso no es lo ideal, porque la calidad de estos ejemplos va a ser media. Lo suyo es que pongas tú ejemplos reales. Oye, y si queremos que el PRON no incluya ningún ejemplo, ningún Fuse Shot, pues simplemente eliminamos esta parte y listo. Yo, en este caso, como un ejemplo, le voy a decir que sí, que quiero que me aporte algunos ejemplos para añadirlos al PRON. Le voy a decir que sí y le doy a enviar. Perfecto, ya lo tenemos. Y ahora vamos a copiar el código otra vez, borramos el anterior PRON y pegamos este nuevo para poder analizarlo. Y aquí tenemos todo esto que debe ser igual, y solo cambia la parte final donde se incluyen algunos ejemplos. Aquí ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Pues vamos ahora a utilizar el PRON. Para salir de este GPT personalizado, vamos a hacer clic aquí en Chat GPT. Fijaros también que este GPT personalizado queda aquí fijo como favorito, por si lo queremos reutilizar. Y ahora vamos a pegar aquí el PRON. Aquí lo tenemos, completo, con los ejemplos, todo el PRON. Y le damos a enviar. Aquí tenemos el PRON. Y aquí ya se está generando la entrada de blog. Y ya tenemos aquí la entrada de blog generada. Como veis, una entrada bastante larga. Y si queréis, podéis ir parando el vídeo para analizarla más detenidamente. Tiene los siguientes apartados. Tiene una introducción, una identificación de lesiones comunes, luego una prevención de lesiones, otro apartado de importancia del calzado adecuado, uno de recomendaciones de productos, que este viene muy bien para la tienda online, y luego finalmente una conclusión. Vamos a ir otra vez a SAM. Ya lo tenemos aquí como favorito. Hacemos clic. Y vamos a ver ahora esta opción de mejorar nuestro PRON. Hacemos clic. Y ahora le vamos a dar este PRON. Fijaros. Eres un experto copywriter. Tu objetivo será crear 10 posibles títulos para publicaciones de Instagram. Has de tener en cuenta que mi canal de Instagram trata sobre inteligencia artificial. Los títulos tienen que tener la longitud adecuada para publicaciones de Instagram. Debe llamar la atención. Y le damos a enviar. Y ya tenemos aquí la respuesta completa. Fijaros. Lo que hemos hecho ha sido darle un PRON. Y la inteligencia artificial lo ha mejorado. Pero en este caso fijaros que hay partes que están en inglés. Podríamos haber puesto aquí al final del PRON responde en español, para que no se equivocara. Pero bueno, no hay ningún problema. Lo podemos hacer también después. Le decimos ahora responde en español. Y le damos a enviar. Y ya tenemos aquí el PRON mejorado. Como hicimos en el caso anterior, podemos copiarlo haciendo clic aquí en copiar código. Y podemos pegarlo aquí en un documento de Google o una hoja de Word. Desde aquí podemos analizarlo y editarlo. Podemos cambiar lo que creamos conveniente. Como ocurría en el caso anterior, aquí al final del PRON nos indica si queremos que lo reescriba añadiendo algunos ejemplos. En el caso anterior le dijimos que sí y reescribió el PRON añadiendo algunos ejemplos. En este caso no lo voy a hacer. Recordar siempre que es mejor añadir ejemplos personalizados al PRON. Y ahora directamente lo vamos a utilizar. Lo tengo copiado. Nos vamos a ChatGPT. Lo pego. Voy a quitar esta parte final, que es una nota, no es parte del PRON. Vale, hasta aquí. Y le doy a enviar. Y aquí tendríamos los 10 títulos que nos propone ChatGPT para nuestro canal de Instagram. Y nos queda solo esta tercera opción de PRON personalizado a través de una serie de preguntas que nos va a hacer la inteligencia artificial. La principal ventaja de esta opción es que vamos a obtener el mejor PRON, el PRON más personalizado, adaptado a nuestras necesidades. El inconveniente es que vamos a necesitar unas cuantas interacciones. Y como ya sabéis en el plan gratuito tenemos una limitación. En concreto actualmente 10 interacciones cada 3 horas. Hacemos clic. Le digo que me responda en español. La respuesta es la D. Ahora me pide que le dé una breve descripción de lo que quiero. Y me pone aquí algunos ejemplos. Vale. Ahí tengo lo que yo quiero. Le doy a enviar. Fijaros ahora en la cantidad de preguntas que nos hace este GPT personalizado de una sola vez. Pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6. Lo va clasificando en secciones. Esto sería otra sección. Con la pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9. Y en una nueva sección la pregunta 10. Como veis, de esta manera vamos a poder personalizar mucho más el PROM que con los otros sistemas. El inconveniente, pues que vamos a necesitar más interacciones. Aquí tengo la respuesta, ¿veis? Pregunta 3, respuesta C. Pregunta 4, respuesta B. Y en algunos casos una respuesta personalizada. Le vamos a enviar. Y ya tenemos aquí el PROM completo, que sin duda es el más personalizado de todos los que hemos generado. Gracias a esas preguntas que nos ha ido haciendo este GPT personalizado. Ahora podríamos, como en casos anteriores, podríamos hacer, llevarnos este PROM a una hoja de Word o a un documento de Google para analizarlo y editarlo. Y también, como hemos hecho en el primer caso, podríamos pedirle que nos añadiera algunos ejemplos para incorporarlos al PROM. Bueno, ¿qué te ha parecido esta herramienta, este GPT personalizado? Yo creo que es súper interesante, sobre todo para aquellos perfiles que no tienen grandes conocimientos de PROM Engineering. Porque, como veis, vamos a poder crear PROM de mucha calidad y muy personalizados. Espero que te haya gustado el vídeo, déjamelo en los comentarios, dime qué te ha parecido. Y bueno, suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!